Y hablando del metro, hoy hubo un caos en la línea 7 que corre de Barranca del Muerto a El Rosarito y esto fue por un paro de conductores. La falla afectó al menos a 25 mil personas. Cada tren tiene una capacidad promedio de 1.400, 1.700 personas. Si de pronto cada tren está pasando, por ejemplo, en la línea 7, cada tres minutos y medio y tenemos una falta de un tren, en tres minutos y medio ya se nos hizo un retraso de 1.700 personas que es la que cabe llena ya en un andén. Entonces, dos trenes de retraso se duplica este problema y así sucesivamente. Bueno, por supuesto, la línea corre de Barranca del Muerto al Rosario, no a Rosarito.